¿Tendré que tirarme volando o con hacer el ataque en el aire valdrá? Oh dios, no, no me deje que tengo que tirarme volando. No me hagas tirarme volando. Que no me voy a acordar de llegar hasta... Madre mía, a ver. Estoy atascado. Este sí. Me voy a tener que tirar volando. La madre que le parió. Au. Ah, huevos, huevos, es cierto. Tengo de eso. Lo malo es que este tío me tiene... Ah, no. Tengo poquita vida. Tenías que pegarme, ¿no? Cuando estaba aquí deslizándome que no podía escapar. Vale. Lo de los huevos es un factor que se me olvide. Tal vez arriba también podía haberle tirado huevos. Aunque ahora comprobaré si esto... Bien. ¡Yipi! Sea una estrella y encuentra tu tesoro. ¿Qué cabrón es? ¿Me vais a hacer correr contra el reloj también para llegar arriba? ¿Sois pis a huevos? ¿Sois toca huevos hasta decir basta, eh? Quítate, quítate de la espalda. Aún la cago. Vamos para arriba. No. Sube. Ahí está. ¡Feliz Navidad! Hostia, es como los anuncios de publicidad que te salen en YouTube para tocar los cojones. ¡Es Navidad en Junio! Bien. Esto... Esto está apagado. Esto... Esto no era. ¿Cuál? Oh, no. Ya sé lo que tengo que hacer. Eso ha encendido la estrella de arriba. Ha encendido la estrella de arriba. Eso seguro que tengo que... Pasar volando. Entre medias, como cuando le quitamos la cadena al otro. ¿Dónde hay un...? Espérate, antes de encender esto. ¿Dónde se puede... Volar? Aquí. Aquí al lado. Vale, perfecto. Creo que puedo hacerlo. Me dan 100 segundos. Tiempo de sobra. Digo, según lo fallaré. La primera y la... Probablemente segunda y tercera vez. No consigo ni disparar. ¡Ah! No, le he dado, le he dado. Totalmente intencionado. Vamos. Corre, Banjo. La musiquilla mola. Parece... Territorio de Navidad. Voy a coger un poco de vida, solo por si acaso. De momento, ¿no eran 100 segundos? Han pasado muy rápido. Vuela, vuela, pájaro. ¿Puedo...? Un poco más arriba. No, no, baja, baja. ¿Cómo se baja esto? ¡No! Botón equivocado. ¡Au! ¿Ves cómo así no era? ¡Au! Me dejé un poco de vida más para adelante. Esto... No te metas al agua, míalo. ¿A quién se le ocurre hacer el botón de disparo a la griega? ¿Puedo reiniciarlo directamente o tengo que esperar? ¡10 segundos! Vale. Vamos a esperar. Mientras tanto, voy a ver un poco de Monster. No te... ¡Uh! ¡Adiós! Un poco de Monster. Mira la taza como mola. Me la compré por internet. A ver. Supongo que vale. 60 segundos nada más. Vale. El tiempo es un poquito más justito. Vamos. 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 Paso de la vida. Ya la cogeré vivo al límite. Si me tiró desde arriba del todo como antes, sin querer moriría. Salta, hombre. Salta. A ver. Voy a subir en el último momento. Madre mía. Ahora, ahora lo tienes, lo tienes. He pasado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Tengo que pasar tres veces? Como con el... Creo que tengo que pasar tres veces como con el pez. Oh, sube un poco. No, no, no subas tanto. Esta vez no pulsar el gatillo. No pulsar el gatillo. No pulsar el gatillo. Vale, bien. Lo tenemos. Lo tenemos. Casi lo tenemos. Lo tenemos. Para que luego eso de dentro... ¿Cómo demonios han alargado esto hasta la extenuación? Baja. Podemos entrar aquí directamente. Las hojas son frondosas. Vale. Que le den. Ups. Vale. Tirarse hacia el suelo no es una forma de aterrizar rápida. Ahora lo sé. Ahí lo tiramos. ¿Sabemos subir? Vale. Qué pedazo de árbol de Navidad, ¿no? Es ridículamente grande. Todo para conseguir la pieza esta. ¿Cuántas llevo en el mundo? Creo que llevo dos o algo así. Tres. Bueno. Ligeramente mejor. Esta vez no voy a suicidarme como antes. Tengo dos de vida. Podría morir de una caída de estas tontas. Y no es agradable. Vale. ¿Y ahora qué? Tengo que matar a esos bichos. No he llegado a darle los tres botones. Y he visto otro regalo ahí. No me dije que te voy a volver a coleccionar los tres regalos. No. Uno de los regalos estaba dentro del árbol, ¿no? Tengo que volver a coleccionar los tres regalos seguro. Como si lo viera. Vale. Tengo que volver a coleccionar los tres regalos. Y el otro estaba por arriba. Pero hay un regalo que no recuerdo dónde está. Sé que un regalo está por arriba. Madre mía. Con el CRP. No. No. Escala. Escala lo falso. Sé que puedes. No. No puede. Mejor por aquí. Más rápido. Me han reiniciado los regalos. Qué cabrones. Aquí estaba el rojo, me parece. Pero me falta una. Pero vamos a ver. ¿Qué te...? ¿Pero qué es...? No, no. Que me muero. Que me muero. Quédate en alguna esquina. En algún borde. Lucha contra la ley de la física. Madre mía. No sé cómo lo he hecho. Vale. Vivo al límite. Eh... Dios santo. Me están acribillando. Se le entrego... ¡Uuuh! Qué mierda de salto, adiós. Se le entrego el regalo a lo mejor. Voy a mirar si tengo los regalos. Por algún casual. Se me vea el iglú. Seguro que me van a decir que me cago en la hostia. No, regalos para ti. Ah, ¿dónde están nuestros regalos? Sí, sí, sí. Esto ya me lo has dicho antes. No tengo los regalos. Sí que me reinician algunas cosas. Putada. Vale. Te voy a tener que volver a por los regalos otra vez. No, no ha jugado el Block Bowl. No. ¿Dónde estaban? A ver. El verde estaba por aquí al principio. El rojo creo que estaba arriba. Y el azul... Encima de una casa, puede ser. A ver, uno. Vamos a por los regalos rápidamente. Y esta vez probablemente se nos entregan los chiquillos inmediatamente. ¿Algún regalo encima de alguna de estas casas? No, vale. Rápidamente. Estamos tardando muchísimo tiempo en hacer nada. ¿Qué tipo de 3? Ya me has acertado. Ya estás contento. Gilipollas. Estarás orgulloso. Vale, vámonos. Ahí abajo no hay nada. A lo mejor había un regalo ahí abajo. Con la morsa, no creo. ¿Alguien recuerda dónde estaba el tercer regalo? Porque yo no. Lo he visto, lo he visto. Está... A ver. Cámara. No me la... Ah, no. Eso es una plataforma de salto. Ahí en la casa. Estaba viendo, pero no. Cámara. ¿De verdad? ¿No tiene ni puta gracia? ¿Que te cambies cada tramo de escaleras? ¿O de bufanda? Árbol de Navidad, muñeco de... ¿Qué es eso? ¿Dónde están? ¿En el árbol de Navidad había uno? No, no lo recuerdo, pero vale. Muñeco de nieve... No recuerdo en qué nivel, pero debería estar un poco más arriba, entonces. Ah, en la nariz creo que estaba el regalo. Cierto, uno de los... Uno se estaba en la nariz. A ver. Plataformeo básico. Pero bueno. Antes lo he hecho a la primera. No puede ser tan difícil. ¿Por qué? Meto ahí debajo. Increíble. A ver. Moverme justo al final del salto. Vale. Aquí está el azul. Pensaba que era el rojo. El daltolismo es lo que tiene. Y ahora creo que voy a bajar en plan volando tranquilamente, sin prisas ninguna. En el árbol de Navidad. Vamos a buscar... Ahí está el árbol de Navidad. Hostia, ¿me puedo aterrizar por aquí arriba? Vale, no, no, no. Espera, mala idea, mala idea, mala idea. Me acabaré deslizando inmediatamente. Me acabaré deslizando inmediatamente y eso no es bueno. Bien, no me quitan vida si me tiro normal. Vale, eso es una ventaja. Creo que tenemos toda la vida. Este nivel no parecería que fuera tan violento. Ahí está el regalo. A ver, solo vengo de paso. Vale, vamos a... Llévame a los chiquillos... No sé qué mierda he dicho. Creo que he dicho que están dentro del iglú. Rápidamente. Paso de perder los regalos otra vez. Luego ya me tiraré a las cosas de volar y darle a los botones. Y probablemente lo del amorso también. Si sé... Sé todo lo que tengo que hacer. Pero... Falla la ejecución. Estoy a la pata coja saltando ahí y subiendo la cuesta. Lo tengo clarísimo dónde está... A ver... Para ti uno. El azul que te pega con los pantalones. Para ti el rojo, aunque va a hacer rosa. Pero bueno. ¡Yipi! Ahora todos tenemos regalos. Aquí está algo para ti. No echamos de menos... No echamos de menos a nuestro padre. Nada en absoluto. Podemos acostarnos tarde. Al fin y al cabo tampoco hacía nada. Es un oso. No hace nada. Están total y absolutamente felices. Su padre sigue sin haber vuelto a casa. Pero están... Llenos de júbilo. Podría irme de este nivel. Y no... Y no completar... Si tengo que hacer algo más con el padre para que vuelva a casa. Yo qué sé. Una foto de los chiquillos. Oye tú, que los has dejado ahí... Quieto. Que los has dejado ahí abandonados. Míralo. Aquí está. Todo feliz en su... Dejar... Dejar las bolas de nieve que no tiene que hacer ya. La nota es que se las he completado. A ver. Hola otra vez. Estoy esperando para alguien... Que... Corra contra mí. Corremos contra ti. Perdona. Eres demasiado grande para mi trineo. Solo yo puedo... Solo puedo con alguien más pequeño. O sea, tengo que transformarme en morsa para correr contra este. ¿No da tres a transformarme en alguien de la misma raza? Además, por cierto. Si me transformo... En morsa, que es más pequeña, en volumen, no pesará menos. Tienes ventaja. Eres grande. Tienes la ventaja del peso cuesta abajo. O sea, no vale. Esto está amañadísimo. ¿Qué más tengo que hacer? Por ahí podía volar. Creo que debería empezar a matar a estos bichos, ¿no? Y lo de los botones. Vamos a intentar hacer los botones del muñeco de nieve que están justo en el otro lado. No puede ser de otra forma. Y esta vez, si no me da el pánico y no me suicido... Hasta lo hago. ¡Dios! Ya sé lo que va a ocurrir. Va a ocurrir lo que pienso que va a ocurrir, ¿verdad? Le voy a dar a los tres botones. Hostia, vamos a ver. No, 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 no. Fuera, fuera, fuera. Mal ángulo. Voy a intentar ir desde más lejos. Le voy a dar a los tres botones y en el sombrero... Va a salir... Va a salir... Va a salir la pieza, ¿verdad? Quieto, madre mía. Esto tiene más peligro porque te manda para adelante y te vas... Cuando tocas el muñeco de nieve te pones a andar. Y te deslizas y te caes y te revientan. Vale, ahí. Vámonos, otra vuelta. Lo van a poner arriba del todo, como si lo viera. Si es que... Hay que ser cabrones. Y la pieza sale... ¡Ah, no! Sale abajo. Vaya. Qué giro del argumento. Eso no me lo esperaba. Voy a ver si puedo matar a algún muñeco de nieve ya que estoy. No se va a ir a ningún sitio. Madre mía, qué cabrones que son. ¡No! Esta vez me has podido, pero la próxima vez te tengo. A ver, a tu amigo. No mováis la cabeza. No mováis la cabeza como el otro. Bien, uno. ¡Uf! ¡Oh! Quieto parado. ¡Au! Merece la pena. Merece la pena. He completado una entera. ¡Bien! Toma, me recuperan toda la vida. ¡Excelente! He perdido lo de volar, pero merecía la pena. Entonces, vale. Los muñecos de nieve... Lo más probable es que... Sean... Sean optativos de matar. Creo, no lo sé. Voy a matarlos a todos solos por si acaso. Porque si me han dado una cosa es la que supuestamente es medio secreto. ¿Así vale? No, no vale. No vale. No vale nada en absoluto. Dios. Esto matarlo va a ser muy cansino. ¡Uf! Quieto. ¿Juego hasta el Saiymas? Sí, a todos los Saiymas que han salido los he jugado, de hecho. Es una de las aventuras gráficas que más me mola a nadie. Tengo que convertirme en... En bicho para poderme meter ahí. A ver. Esto es que es súper complicado de apuntar. ¿Sí? Bien. Oh, bien. Me ha dado... Oh, me ha dado un token. No sé. No va a desaparecer. Así que lo haré después. A ver. Así. Ahí. Ah, vale. Si lo hago desde aquí abajo, tengo más probabilidades de que me coma una bola de nieve, entre otras cosas. No era ahí donde estaba apuntando. Estaba... El pico... El pico de Kazuyi estaba mirando justo al sombrero. A ver. A ver. Bien. A lo mejor no hace falta darles al sombrero. A lo mejor cuando darles al cuerpo también me vale. Y me estoy... No. Tengo que darle justo al sombrero. Uf. Madre mía. Es que tiran las bolas de nieve con una precisión increíble. Vale. Y otro... Ah, he aterrizado. ¿Qué me desbloqueará esto? Ajá. Vale. Y ahí tengo pa' volar. Dios, no sé qué demonios. Y probablemente las telarañas las tenga que hacer en el modo volador. En el... Con el nuevo poder que desbloqueado en el mundo. Vale. Tiene sentido. Vale, 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 vale. Ahora entiendo. Voy a coger de esto porque me falta poquito. Creo que me falta matar a uno nada más o algo así. O a dos. Porque hay uno en una cuesta por ahí arriba. Vale, vale, vale. Faltan todavía la puñetera mitad. Uf. Muñecos de nieve. Más muñecos de nieve no hay. Había uno por ahí en una cuesta. Voy a coger una cosa de volar. Ah, bueno. Y el token. A ver. Este está muerto. La mayoría están muertos. No. Espera, 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 espera. Oigo... Oigo un... Un yinjo. Joder. Está aquí escondido clase. Ah, cabrón. Vale. Faltan dos yinjos. Eso es otra pieza. Eso es una pieza que está... A ver. Esto escurre y me voy a... Por Dios. Aterriza bien el tejado. Vale. Mejor. 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 Cuesta de la derecha. En la cuesta derecha, ¿qué hay? Ah, sí, sí. El muñeco que falta. Ahí está. Míralo ahí. Todavía no nos ha visto. Vamos. Ahora no nos ha visto. Antes de que dispare... ¿Por qué vas a los huevos? Eso funciona normalmente, pero contra estos no. Ah, juego. Ah, juego. Solo por llamarme la contraria va y me saca el... Hostia puta. Que me quedo sin plumaje. Poco a poco. Poco a poco. Vale, no tan poco a poco. Tira para arriba. Me cago en... Ah, no. No, no. No. Au. Convirti... No, no. Dios santo. Mamá. Ah, no. Que no me quite vida el agua. Desde arriba, abajo, a base de hostias. Espero que la pieza sí cae. Me he quedado a dos vidas nada más. Increíble. ¿Cómo se sabe? ¿Por qué harme sin plumas? Bueno, ¿por qué harme sin plumas? Por intentar atacar al bicho volando. Me he quitado uno de vida por aterrizar así. Dos de vida por una caída. Otro dos de vida por la caída final. Y el agua me mató. O sea, la hostia. Y están todos vivos. Dios, dime que está arriba la pieza todavía. Dime que nos tengo que volver a matar. Vamos, o sea... Porque estoy jugando digitalmente. Que si no... Cojo el disco y lo parto por la mitad. Vamos. Saco el disco duro del Xbox y le prendo fuego a la parte que tiene la información de... Del Banjo-Kazoo. Y esto no puede ser. No hay ningún sitio más alto para... Ya he volado, así que ya da igual. Voy a no gastar tontamente las plumas esta vez. Poco a poco. Sube para arriba como puedas. Cámara. ¿Qué estás mirando? Porque yo no lo sé. Vale, llego de sobra. La cámara es buenísima a veces. Un poco más. Un poco más. Me tomas el pelo. Me tomas el pelo. Qué bien. El que pensó eso fue un genio. Vamos a reiniciar del progreso del nivel. Voy a bajar por aquí. A lo lento. No sé por qué estoy rompiendo las cosas de vida. Porque quiero las plumas para luego. Me van a hacer falta. De hecho, las voy a necesitar. ¿Hay alguna otra cosa que se pueda hacer mientras tanto? Algún otro... No. Tengo que convertirme en foca para todo lo demás, creo. Es algo para encontrar a los Jinjos. Que no sé dónde están perdidos los otros dos que faltan. Cógelo. Ahí lo llevas. No me he conocido otra vez. De otra forma me enfoca para todo lo demás que yo vea.